Grandstream, líder en sistemas de voz y videotelefonía, hoy ofrece este importante tema. Bienvenido. Bienvenidos a una nueva emisión de Grandstream. El día de hoy aprenderemos a configurar reglas de salida. Para la configuración de nuestras reglas de salida, se deben de tener ya configuradas nuestras troncales. Para configurar nuestras reglas de salida, nos dirigimos al apartado Extension Tronc. Hacemos clic en Outbound Roots. Observamos nuestras reglas de salida configuradas. Para crear una nueva, hacemos clic en Add. En el campo Calling Room Name, asignamos un nombre. En el campo Pattern, ingresamos un patrón para nuestras llamadas. Para crearlo, hacemos las siguientes observaciones. Se debe comenzar con el carácter guión bajo. La letra N, que nos indica ingresar cualquier dígito del 2 al 9. La letra X permite ingresar cualquier dígito del 0 al 9. Y el punto, o comodín, es la cantidad de veces que podemos poner un número o una variable. Para este ejemplo, escribiremos guión bajo 9X punto. Guión bajo es el carácter con el que se inicia. El número 9 es un prefijo. Esto significa que se debe marcar el número 9 antes del número al cual deseamos llamar. La X indica que puedo marcar a cualquier número del 0 al 9. En este caso, se puede marcar un solo dígito. Pero observamos que enseguida tiene un punto el cual nos permite escribir más dígitos. Habilitamos la casilla Enable Filter on Source Color. En el campo Extensions, Extension Groups, podemos ver nuestras extensiones creadas en el UCM. Podemos seleccionar las extensiones que queramos que usen esta ruta de salida. Para este ejemplo, nos iremos al campo Custom Dynamic Root. Colocaremos un patrón para poder asociar el grupo de extensiones que queramos. Escribiremos 11XX, lo cual nos indica que podemos utilizar las extensiones desde el 1100 hasta el 1199, ya que como vimos anteriormente, estas variables nos permiten colocar dígitos del 0 al 9. Ahora, activamos la casilla Call Duration Limb, para configurar la duración de las llamadas que salgan por la extensión. En el campo Maximum Call Duration, para este ejemplo, escribiremos 240 segundos, que son 4 minutos. El campo Warning Time nos indica cuándo va a finalizar esta llamada. Para este ejemplo, escribimos 60 segundos. El campo Warning Repeat Interval nos indica cada cuándo se estará dando esta indicación. Colocamos 60 segundos. En el campo Trunk, seleccionamos nuestra troncal. El campo Strip eliminará los números que pongamos de izquierda a derecha del número marcado del patrón. En el campo Prepend, colocaremos números antes del patrón para salir por la troncal seleccionada. Dentro de Fileover Trunk, hacemos clic en Add. Y en el campo Trunk, se ingresa una troncal en caso de que la que establecimos anteriormente no esté disponible. Hacemos clic en Save para guardar los cambios y observamos que está disponible nuestra troncal de Fileover. El campo Time Condition Mood indica los tiempos o el tiempo en los cuales va a utilizar la regla de salida. Seleccionamos Use Specific Trunks para usar troncales específicas. Es la configuración de los horarios para usar troncales distintas, para días festivos o vacaciones. En el campo Trunks, seleccionamos la troncal y en Time Condition seleccionamos Holiday. Damos clic en Save para guardar. El campo Pin Groups es para asignar un password a un grupo de personas o usuarios. Un pin de manera que puedan ingresar directamente sin importar la extensión. En el campo Pin Groups, seleccionamos Vendas. Damos clic en Save para guardar cambios. Ahora nos vamos a Pin Groups. En el campo Pin Groups, podemos observar una lista de Pin Groups que tenemos. Hacemos clic en el ícono Edit Pin Group de nuestro pin de ventas. Vemos la serie de usuarios y personas las cuales pertenecen a este grupo, que tienen un pin asociado y pueden utilizar extensiones asociadas a este UCM. En el apartado de Members, hacemos clic en Add. En el campo Pin Number, asignamos el número de pin. En el campo Pin Name, asignamos un nombre. Hacemos clic en Save. Podemos ver que ya tenemos creado nuestro pin que nos permitirá usar la regla de entrada que se ha establecido. Hacemos clic en Save. Ahora, para explicar los horarios que se establecieron en las condiciones de tiempo en las reglas de salida, nos dirigimos a System Settings. Time Settings. Las opciones de Office Time y Holiday son las que vamos a configurar. Hacemos clic en Office Time. Create New Office Time. Configuramos los parámetros de la casilla Time. Y en la casilla Week, seleccionamos los días a trabajar. También se puede hacer de opciones avanzadas y configurarlo por meses. Hacemos clic en Save. Ahora, vamos a la pestaña Holiday y creamos un nuevo día festivo. Hacemos clic en Create New Holiday. En el campo Name, asignamos el nombre del día festivo. En el campo Holiday Memo, escribimos un mensaje. Y configuramos el mes y el día que se aplicará el día festivo. Hacemos clic en Save y vemos que tenemos nuestros días festivos. Por último, hacemos clic en Apply Change para guardar todos los cambios y configuraciones realizadas. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Grandstream. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. No olvides darle like y suscribirte.